Hey! Macaco tira a su Samu! Espérame la pia! Me esta haciendo todo yo! Este me esta comiendo! Pero bueno gente! Empieza la Grand Final! Demol de 5! Tiene que ganar... 6 veces Macaco! Enix lo tiene que ganar 3 veces! Y es campeón del torneo Mateu! ¿Cuál es el premio del torneo Mateu? Vengan a descubrirlo! Yo no se lo voy a decir! El premio secreto! Y además yo no he ganado el torneo Mateu porque estoy baneado! Yo entiendo porque me ganean si yo gano juego! Demanezme para futuras ediciones por favor! Vamos a ver si Macaco es elombrada! Si Macaco acuerda como jugar! O si va a caer ante las garras de Sneak! Imagínense que Nick tire a... Uy no! Más eso! Que Nick tire a Mega Man! Por culo joder! Y que día quedando con Mega Man! Nerd! No hombre! Un poco lento ahí Macaco! Con alguna reacción! Con Samu! Con Cloud no! A ver si si reacciona un poco rápido! Pero porque... Cloud es su main y... Y pues empezamos un poco de la basura! Estamos online! Nerd! No tiene problemas con Nerd! Hace rato lo hubiese matado! Con Nerd lo hubiese matado como 8 veces! Y esta stock nunca hubiese pasado! Pero bueno Nick como una ventaja! Y... Aquí está! Otro Dash Attack que mata estúpidamente rápido! La verdad! Yo me quedo en el Dash Attack porque uso Capri! Que además está mamado! Tiene el mismo Dash Attack de... De Samu literal! Pero de Samu sin más! No! Que Samu tiene una armadura y no sé qué! Pues Capri está mamado! Capri literalmente su cuerpo agarra fuego! Pero bueno! No venimos a hablar de Capri! Venimos a hablar de... Esta partida! Que va EVEN! Un poco fragmentada de esta... Grand Final la verdad! Los dos son... Son... Camperos! Aquí gana el que campee mejor! La verdad! No creo que le viven mucho esos misiles para... A mi... Para mi Kiritu tiene que sacar daño... Daño, daño... Y... Ahí si empezar a campear! Ahí! Un poco de daño! Con errores de Sneak! Bueno! Mete! Sneak juega un poco bien con esos OP agresivos! Solo que no sé por qué no se lo leen la verdad! Uy! Mal OP! Tiene que hacer ahí un downbeat! Uy! Que opción más rara! Tiene que hacer un downbeat y... Para moverse! Porque ni sabía que iba a hacer el OP hace un poco más! Buen read! Buen read! Bueno! No puede read pero... Reaccionó! Cuenta! Vamos... Cuenta! Vamos a ver... Estan aquí viendo que no... Aquí se come un... Un... Un sharp shot! Así bien random la verdad! Aquí macaco no tiene que traerse daño random! La verdad! Uy! Lo pide ahí! ¡Qué! Qué clase de Marcus bombo fue ese que ni siquiera fue true ni nada! Dos... Ya empezamos un impegания! ¿Que estoy viendo? Pero la recuperó Macaco, o sea, la recuperó de la partida. Obby, un poco más rápido se obby, si pega. Solo que a veces si lo intento tirar como que muy random, no pega. Vamos a ver Shardshot, si uno lo carga. Ahí ya empieza a cargarlo. Cuidado, jugó muy bien esa opción ahí un poco agresiva de Nick, pero no cae Macaco. No sabe cómo entrarle Macaco. ¡Excelente! Creo que no quería hacer eso, pero bueno. Cuidado, recuerden que este es el Death Attack de Samu si mata. Y es bien liviano, bien liviano Pikachu. ¡Excelente! Paciencia de parte de Macaco. No pega, no pega. Recupera normal, que no sal. ¡Uy! Le valió un poco ahí a Macaco. Vamos a ver, tranquilo. No, ya no tiene que hacer Obby. Obby es una mala observación. No está esperando ese Obby. Falla. Y muere. Hay que hacer un D.I. un poco para arriba. Con S.B.I. para arriba. Creo que si puede tener una posibilidad de rebarse. Pero con un buen S.B.I. hacia arriba. Pero bueno, 1-0. Excelente parte de Sniff. Un paso más para la victoria. Un pendejo me llamó. Yo no contesto llamadas. No me llamen, no me escriben. Dice... Maje, ahí en el inscriptorio puedes ver si... Queda una cajita tipo C. Ah, sí, sí quedó. Ya no lo voy a responder, pues. Lo voy a dejar en vista. Ponerle 1-0, además. Vamos a ver, es ninguno. Tiro al Cloud ahora. Mala opción, pero... Bueno. Pues está viendo eso. Pero... Eh... Creo que sí. Entonces se queja un yogurt. Yo no sé. Pero bueno. Vemos... Eh... Sneak. Y Macaco. A nivel. ¿Qué hora es? Ah, no sé. No, es que es esa fue. Va y ven esto, gente. Va y ven esto. Está ahí calentando el... El limit OP. Uy, que raro. Ahí, este OP tiene que tener más confianza porque este OP es mucho... Mucho más, te respondí que sí, mami. Te respondí que sí pero en el screen. Eso ahí. Estuvo bien que no haya hecho OP porque salió. Oh, excelente grab, Makako tiene eso de que hace mucho grab el maje, a veces es bueno, pero aquí Makako era un backer, pero bueno, voy a aprovechar esos bombi agresivos y casi a la fundash attack, no, así hace eso, el Nick va a tener una opción menos, pero Makako tiene que leerle la opción, ahorita ya Nick ya le leyó de que quiere matarlo con un dash, creo que es la especial de Makako matar con un dash, excelente grab, ahí cuando tiene limit siempre suele hacer un grab Makako, el Nick ahí intentando hacer tiempo, excelente kill de parte de Makako, aquí tiene que hacer daño basura, daño bocatero, no, vamos a ver, se recupera bien, sigue vivo, sigue vivo, tiene limit, vamos a ver si lo usa, lo usa, para mí no lo hubiese quemado, pero bueno, no puede hacerle daño Makako, literal, ahí puede hacerle daño ya, 23%, opi agresivo, no, hizo un roll, lo va a tirar para arriba, no, no lo tira para arriba, uy, excelente, leyéndole el VI, iba a ser, otro grab, excelente, Makako con los grab, creo que hoy, hoy pierde la comunidad, primo, porque ganan, gana el del más grande, primo, cabal, va a ganar el de las bombas atómicas, cabal, pero bueno, no, da excelente, rid de parte, en Nickabe, más cerca de la victoria, back throw, como él, aquí están viendo que Bakako está prendo contra Kim Kardashian, no veo la mentira, back air, uy, no entiendo como, como, no sé cuántas partidas van, pero son como 20 partidas y nada que le leen, bueno, otro mundo hubiese hecho un up smash, pero Makako decide gastar su up beat, lo mató, lo mató, lo mató, por el soberbio, madre, me dijo, me dijo Freddy que donde el soberbio, madre, casi se muere él, no sé, puta madre, pero para allá no hay o no, ni insulta, madre, ni insulta, madre, ni insulta, madre, jajajajaja jajaja le vale pie, madre, y sólo lees tan lees lo no lees los dos están un poco de un dash attack, la verdad, creo que Nick está guardando su dash attack, ahí, está ahí, no uy bueno reaccionó para mí que me va a asociar con un gas attack y se va a morir vamos a ver si lee eso uy lo salva la plata y muere excelente no sé si eso está alegre o está triste porque está perdido a mi hijo si madre estamos activos aquí en el chat mira madre tenemos 21 mil personas viéndonos gracias es mi contra macaco vamos a reclamar los puntos no puedo más no puedo votar más aquí en que me gasto los puntos más yo tenía como seis mil puntos más le voté a leo dos y mil puntos más y lo perdí 1 a 1 contra y todas fueron bien y bien la verdad solo que leo siempre moría primero me pude en contacto con mi primo para que le para el vicio a mk fuego mk mota y con ya blog y todo anda lo cual y quiere ganar muy buena macaco también en su vida macaco también quiere ganar muy excelente ven lo que le dije que a mí que va a hacer ob en el stage y le va a leer con con la chata puta madre la mierda fue como en 2012 madre uy ya estaba un poco estaleado ese y bueno yo no se va yo yo sigo viendo la match un esbirro de enigma cualquier mal ataque mata a cualquiera de los dos excelente reed de parte de mí no entendí ese ese rol un poco pero bueno ni que intenta matchar ahí hay un tilt vamos a ver macaco no puede hartarse mucho daño más de tres y no puede pasar excelente le pego un coscorrón gracias a dios excelente reed macaco aquí con el momento yo sigo narrando gente no entendí pero qué modo está ahorita cuál de los siete modos está ahorita modo guerra cobblestone excelente va que es de parte de macaco matándolo de parte de macaco matándolo y y wow Bueno, me acabo con el Lead acá, hartándose nuevamente el Fmash de Nii. No entiendo por qué dicen hartándose el Fmash. Más eh, le chocan una vez al Mesh. Más. Ay, mía, mía. Uy, mía. Ah, ¿a por qué? No sé, mía, así dicen. Vamos a ver qué hace con el Saibi. Excelente, Stalin de parte de Miga allá abajo. Está buscando su Dash Attack, Macaco. Ahorita ya un Dash Attack desintegra Pikachu, la verdad. O cualquier ataque la verdad desintegra Pikachu. Y ahí está desintegrado, gente. Macaco a una. Está perdiendo no más. Una más y reset. Eso les diré. Qué loco. Mía, ahí ya. Mía, no es obvio. Por el f... Cabal. Como cambiamos la escena? Porque quiero ver estos páginas. P.E.I a player 2. Ay, que duero. Ay, pelea de niño, pongo pelea de Kinder. Ay, se quitó la gorra Nick, anda envergado el Pikachu, quitó la gorra. Se quitó las pesas. Mira, ahora está más ágil. Puta primo, hay que motearse todos los días, también. Es un momento de volver inmune, primo. Primo, ustedes hoy hoy ya no van a salir. No hagas peteo. Es que pijos vi de parte de Nessie. Pero bueno, empezamos con el campeo. Excelente grab. Tiene cara de que los papás emigraron, man. Tiene cara de mi mamá es latina, mi papá es gringo. Y el grab, excelente el grab ahí. No se lo estaban jugando ahí, perdón, le pechó, no. Vamos ahí, lo atropellan. Se lo atropellan o sigue atropellado. Muy lento, un poco. Faccionó muy lento para mí. Excelente fajazo. Le pegaron un solo fajazo, neta. Le quitó el limit. No, sigue con el limit. No veo. Si, si. Bueno. Hizo nada. No es guau, man. Sabes. Ah. No voy a dar, man. Bueno, vemos OB a OB. Hey, excelente rol aparte de mi. Vamos a ver el SBI. Creo que no hay SBI acá. Pero si hay SBI. Y Lara. Pero me compraron la botella ayer o no? Si, man. Ya puede ir Freddy. Ayer me puse a pija. Ya puede ir Freddy. Ayer me puse a pija. Downer? No. No. Back through. Vamos a ver y salva. No. Gastó su salto. Hizo un herto de su random ahí. OB. OB ahí. Se lo podía llevar. A ver si el nigger era lento. Que no agaste su salto. Que no agaste su salto. Vamos a ver. Uy. Vamos a ver. Uy. Le pegó. Back through. Uy. Up through. Sí. Excelente ahí. Un up beat totalmente estúpido. Que no se deje agarrar. Que no se deje agarrar. Que no se deje agarrar. Le voy agarrar. Back. Uy. Vamos a ver. Se ve viable para Macaco. Se agarró en un buen momento. Un up beat. Está empezando a hacer. No. Pero que me suelte de shiit. Ahí lo me vi. Gratis. No. 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 ¡Uy! ¡Ya está Iven gente! ¡Ya está Iven! Que no se deje agarrar Cuidado con... No mueres porque es muy grande la Blast Zone Solo que no salten El Nick no sabe como entrarle Otro Side B Está un Backer Del Reset ¡Ahí era! ¡Vamos a ver! ¡Baker! ¡No pega el Backer! Un Eftil casi matase Eftil ¡Ey! ¡Excelente Backer de parte de Macaco! ¡Y hacen Reset gente! ¡Fuente! ¡Mira el Chat! ¡El Chat se vuelve... ¡Claim! ¡El Chat está poniendo Claim! ¡Se vuelve loco el Chat! ¡Excelente! ¡El Chat se vuelve loco acá! ¿Cuántos viewers tenemos maje? ¡Tenemos 21 mil viewers maje! ¡21 mil viewers tenemos maje! ¡Excelente maje! ¡Excelente maje! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Van a terminar jugando en Pokémon! ¡No sean los majes! ¡Primer paso Primo! ¡Yo le doy dos días Primo! ¡ Untertitle J partout! ¡Si cabal! ¡No Shi, no Shi! pero bueno mira yo no quiero... yo me quiero atar un vergao de pizza, pero estoy aquí viendo como voy a Enigma estoy aquí viendo como voy a Enigma pero bueno, vemos que hacen un big run si el chat se volvió loco vamos a ver el chat verdadero, a ver si alguien ha escrito algo creo que nadie ha escrito nada hay nueve viewers macaco de edad como quedo Porgy pregunta yo leí una conversación que decía que Nick barre con macaco Nick dijo que le daba pijama entonces no sé, yo no veo gente mala vemos una rara caja en el lugar Mario Kart no 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 si no ahorita ahorita va ganando macaco ahorita pero bueno, recuerden que el que gane esta partida va contra el Siddu no 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 puede perder más porque era Siddu no Del SIDU nomás, en el que dejaste SIDIAR. Es más que... Y ni entró en el top 8. A Freddy. Freddy quedó segundo en el pasado. Todos dimos la misma información. ¡Vamos! Creo que tanto Macaco ya no está diciendo que sale mejor. ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 No veo desde acá. No tengo lentes. Este. Vean ahí dos bolas de grasa juntas. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! 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 Le pegó en el fajazo en la cara de un solo! Sí, más yo no se va. Yo no se va. Trato. más que es que en los reales más cada vez se va fragmentando más el nombre de pato me trató tanto todas las variantes le han dicho y qué pedo randy más es que no tenemos el chat, tenemos el chat de Collision viendo como un maje se harta a un vergazo de backer ey, qué pije leída vamos a ver si se harta de backer, no primer grab del juego, segundo grab del juego tercer grab del juego, Macaco sigue estático y excelente read de parte de Nick leyéndole por tercera vez sigo sin entender este juego, no sé vamos a ver no sé, a dónde va Nick no me están botesando a cabo, qué pedo le aburrió este juego creo que es tan interesante el juego, mira mira como Macaco no puede no saltar recuerden que Macaco no puede haber pasado ¿por qué? ¿por qué no le sale o no? no sé, es que salta con el stick es raro el único en todo Honduras que salta con el stick es raro el único en todo Honduras que salta con el stick es raro pero dijo, lo mató el air dodge hizo un air dodge bien patido ahí primera vez en todo el set que banea todo el mundo buscando al Ciduno vamos a ver quién fue al Ciduno se fue a otro torneo más importante Si Si son a la mierda mas era SID2 Porki mas se puso SID2 no SID1 Y quien se puso SID1 Nadie Nadie contra nadie Aquí es donde gano Macaco Eipa Lejando Macaco Por pisada ya Vamos a ver quien era SID1 del torneo Mateus Si 3 eran Moya Eso estoy intentando ver pero Esta mierda no me Madie que Freddy ni entró a top 8 Vamos a ver Macaco que si era Campeando dice el Macaco era el SID1 Es el SID1 Es el SID1 Porki era el SID2 Eso ni siquiera le pegó y igual Salió la animación Si Si Es Niga aquí esperando a que vanen a medio Honduras Ey Lo real es lo mejor No, lo real es lo mejor Tapate los oídos, Randy No escuches eso No, Randy Tapate los oídos, no escuches eso Mentira, estás diciendo mentiras acá, Randy Somos los mejores No, Randy, somos los mejores Cabal Como 20, maje Ya todos Ya todos somos radiantes Madre, siempre decíamos Porque tiene ánima Madre, vos ni jugadas Opi Bueno, grab Excelente grab Bónase Bónase Madre, pero Pikachu todavía la tiene Madre, maje Está mal hecho, maje Vamos a ver Si Macaco lo mata Macaco es el hombre Muy importante Esta partida Banea lo, maje No, no es broma Madre, maje Si, maje Madre, maje Madre, maje Máje, eso no tenía que pasar, maje Sí, porque Dónde que Dónde que Excelente Uy, leo Máje Madre, maje Máje, eso no tenía que pasar, maje Porque pasó mal, no tiene que pasar eso Una cosa que no tenía que pasar, pasó mal ¿Qué? Que random es esta partida Vemos el... Macaco Macaco quiere E2-1 Tiene que dar un grab ahí ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Uy! ¡Ey! ¡Obi! No Me van a pegar y rolean lo todo Buen DI de parte de mí Vamos a ver si se come a Vacker No se come a Vacker, gente Ahí se come el dash attack No le pego tan fuerte, man Le pego un fajazo Y lo manda para la casa Para nada se quitó la pesa, man Para nada se quitó la pesa, man Para nada se quitó la pesa, man Vemos un hombre preocupado y el otro hombre como que Puta, ya me quiero ir, ya me cago Vemos un hombre cagado por su Grand Final Y otro hombre queriendo seguir a Pollo Marina No diré quién es quién, Mike Uno preocupado porque ya no hay buses en Maeko Y el otro preocupado por si está ahí uno Marina o no El 11 viewer Mi 11 viewer viendo esta Grand Final ¡Ey! ¡Ey! No tiene salto ese hombre Si tiene, lo demotí Vamos a ver Macaco A ver si es... Mike Es un lugar pasado, Mike Es que nada tuvo que haber pasado, man Es que nada tuvo que haber pasado, man Macaco en problema Ya no vendió el control El Dodge El Dodge No, porque no es en el Dodge Gente Estaba bien leído eso Madre, no puedo ni leer el chat, man Cuatro Una joda, madre Backdrow Que no puede pasar de 30% Viene una muchacha Viene una muchacha Viene con el pelo planchado ese hombre Viene del salón Viene del salón Viene del salón Viene de google 7 machos ¡No! ¡Que se actúan! ¡Ey! Vamos a ver como se recupera ¡Teck! ¡ieyy! no te imagino en game 5 man se murió se murió uy y el backer más lo dejaste en la casa bueno un backer que mata a mi stage encima es que el turco más el turco más mi patrón saludo al comandante literalmente 10 años de match 10 años de match macaco haciendo cosas raras uy buen dash attack murió macaco ya recuperó una partida así uy uy sigue vivo sigue vivo muerto muerto uy no muere y excelente dash attack reset vemos vemos a macaco con una hambre puta vemos a nick como que puta me va a tocar para el taxi man y cual es el premio del amateur? el premio del amateur es pico pico cabala que es una factura como de treinta mil bolas más cambié la escena no última partida gracias a dios última partida macaco macaco agarrando la ventaja macaco está jugando a acercate oh perro yo tengo wea cabal murdoch boss boss tendría que estar aquí murdoch no estos hombres macaco jugando muy tranquilo la verdad tranquilo tranquilo un air dodge ahí excelente air dodge en el mero pico más de 14 viewers viendo esta grand final vamos a ver si esto tiene que pasar o no 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 uy uy y el sido uno uy buen grab pero no en rain uy perro no me pegó pegame buen grab para el macaco le trae para arriba vamos a ver el ligue ahí el ligue sabe recuperarse conoce su personaje ajá va a la true final porque pregúntale ya vas a ver más más es porque le dan el 2018 no te acuerdas la imagen pero bueno de monsaiby monsaiby vamos vemos a macaco totalmente tranquilo pero recordemos que no tiene la partida de nada está jugando a lo que le salga apuesto a que si el nick pierde va a decir como que no me da igual pero si van a ver el popo más grande de su vida entonces no te da igual perro venimos va a ser remontada o no uy buen spot dodge ninguno de los dos quiere acercarse ninguno de los dos quiere cometer un error new race contra cola porque no puede hacer daño buen grab buen up throw dos por ciento apenas dos por ciento uy ahí vienen los combos que no la caiga acá si la caiga acá uy casi lo lee buena nick muy buena no entiendo por qué tiene miedo up excelente más macaco a una stock de llevarse de torneo esperando el límite ahí es nick es nick un poco desesperado buen up throw buen up throw ob era ob reverse buena de parte de macaco macaco totalmente tranquilo vamos a ver si recuperan el stage bueno como vez número 50 que recupera con el ob random en el stage que nadie lo castiga buen grab pero falla no se como se salio de eso pero él se salió nick acumulando daño vamos a ver air dodge excelente así no aprendió pero bueno excelente grab de parte de macaco macaco muy confiado en llevarse esta grand final en nick contra las cuerdas en nick contra las cuerdas acá le pego un fajazo está a uno y muere que fácil dice macaco y enzo triste en su casa enzo maje mira todo esto mira que dice macaco no se que macaco gracias por ganar maje te caes salvas a mi mamá el cancer es una mierda asi si, si asi 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 planti pa mañana